Televisa presenta Mundo de fieras Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Querirte el beso Que borre luz del ayer Mas no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Pero acabo mi tanto Y lo perdí Antes De que te vayas 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 la hija. ¿Qué pasa con Jocelyn? Se está volviendo loca. Por favor, Jocelyn, por favor. Se me hace tarde. ¿Qué es lo que te pasa, amor? ¿Por qué rechazas mis besos? ¿Por qué te molesta que te desee? Eres mi marido. ¿Por qué me haces esto? Por favor, ya lo hemos discutido antes. ¿Para qué hablar de lo mismo? Si nos hacemos daño, por favor. Si nuestro matrimonio no marcha bien, yo no soy la responsable. Yo sigo siendo la misma mujer apasionada y enamorada que se casó contigo. Si este matrimonio se está destruyendo es por ti. Solo por ti. Ya, ya, ya basta. Estoy harta de todo esto. ¡Yo también estoy harta! ¿Por qué no eres sincero y me hablas con la verdad, eh? ¿Por qué no me dices que me dejaste de querer? ¿Por qué no me dices que tienes otra mujer? ¿Por qué no me dices todo esto, eh? ¡Contéstame! ¡Tienes otra mujer que te complace más que yo! ¡Eso es verdad! Por favor, Chocelyn, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ya cállate, por favor. ¡No, no me callo! Solo así entiendes, gritándote en la cara como me siento. Ya, siempre es lo mismo. No voy a seguir discutiendo. Ya, por favor. Pues yo todavía tengo mucho que decirte. Mírame. El espejo me dice que soy toda una mujer, joven, hermosa, seductora. ¿Por qué me desprecias? Jocelyn, será mejor que me vaya. No entiendo por qué no cumples como marido. No sería lo más fácil. Pero sabes perfectamente por qué no lo hago. Bésame. Bésame, Gabriel. Bésame como antes. Soy tu mujer. Con esa friedad, no. Bésame con pasión. Bésame como yo te deseo. ¿Qué te pasa? Por favor, me comportes como un animal, como una fiera. Es lo que soy. Soy una fiera. Soy una fiera y tú eres mi presa. Tú. Tú y solo tú, ¿entiendes? Amor. No te atrevas a repetir esa estupidez. Jocelyn está bien. Aquí, el único loco, eres tú. Si nos seguimos negando a ver la realidad, muy pronto será demasiado tarde. Ya están llegando los invitados. Pero yo no voy a bajar hasta que llegue Gabriel. Una hora, amor. Tienes una hora para llegar. Si no vas a ser culpable de lo que pase. Una hora. Cinco minutos, Gabriel. Solo te faltan cinco minutos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esta es su casa. Gabriel. Qué bueno que por fin llegaste. Me da tanto gusto que estés aquí. Así podrás disfrutar del espectáculo que he preparado para ti. Solo para ti. No, no hagas nada. ¡Jocelyn! ¡Mamá! Hija, ¿qué haces? ¡No! Cuida de tu vida en tu camino. Pero acabó mi encanto y lo perdí. Pero acabó mi encanto y lo perdí. Antes de que te vayas. Notvenido. No, no. Pero acabó. No, no. No, no. No, yao. Mira que una here' también. Pero me va a perder en tu Hawras. Okay, yao. So. Actual, eso te va a perder.